Ministerio del Interior de la Lucha contra el Uso Indevido y Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra cada 26 de junio. La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos, con el apoyo del Ministerio del Interior, inclusive con el apoyo de empresas, tanto pública como privada, llevar a cabo el día domingo 26 de junio del 2016, su sexta edición nacional y la tercera a nivel internacional del Festival Atlético Yo vivo sin drogas, tú decides. Esta carrera es de 5 kilómetros, cuyo carácter es inclusivo y gratuito. Se corre desde el año 2010 en las 24 provincias de todo el país. Desde el año anterior, gracias a una gestión de la Dirección Nacional Antinarcóticos del Ecuador, a través de Ameripol, Comunidad de Policías de las Américas, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Perú, decidieron hacerse eco de esta iniciativa y replicarse en cada uno de sus países de manera simultánea. Este año también se suma Panamá a esta carrera y esperamos que tenga bastante acogido, inclusive este país que se está sumando a este evento. Las inscripciones se encuentran abiertas en la página www.policieecuador.gov.es De la misma manera, www.yovivo.es Para todas las inscripciones, la ruta de este año es en el sector del Paraíso, cogiendo la avenida El Paraíso, cruzando el puente peatonal hasta la avenida Pumapungo, cruza la avenida Max Ule, toma la avenida Rayoloma y regresa por la avenida 24 de Mayo, retornando hasta los parqueros del Parque El Paraíso. Personal del Ministerio del Deporte con el programa Ecuador Ejercítate realizará un calentamiento y estiramiento. Previo a la competencia, se realizará una feria de seguridad y la integración de varias instituciones como el Ministerio de Educación, Salud, Inclusión Económica y Social, la Secretaría Técnica de Drogas y demás instituciones que se encuentran inmersas en la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. El festival finalizará con un sorteo de los premios a todos los participantes. Asimismo, queremos invitar a toda la ciudadanía cuencana que participe el 26 de junio del 2016 a las 7 horas a la carrera atlética 5K y vivo sin drogas, tú decides.